Música 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 Ay no se si nos escucho porque luego la Hola La otra vez Como enseñaste ¿no? Le tapaste la oficina Es que Vamos bien tarde ya Bueno, faltan 10 minutos Música A mi me gusta ir y ver Los comerciales Música 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 Y luego cuando Sí, horrible, no me gustó. No, como que no rifan. No rifan, de hecho no rifan. No, estamos tomando un pesquito, un pesquito, un pesquito, un pesquito. Es lo que tomo. No, está pues. Era un cabello feo, verde, medio largo. Verde, bueno. ¿Por qué te vives una noche? Estaba viendo que me supieron un espejo. ¿Cuál es un espejo? Me hace un espejo. Vimos 50 horas de gris. Y no rifo. No, no, no. ¡Sí, vos! Bueno, él ya le dio el libro, yo no sé. Y lo leeremos. Los tres. La que sigue plenamente que va a ser súper buena, es la del siguiente. Sí, perfecto. Sí. Sí. Ah, bueno, vamos a ver esa. Ya le va a salir la dos. Mañana vamos a ver la dos. ¿La casa? Sí. Sí. También tienes películas. No, no me lo queda. Bueno, es bien de cara. Pero es cara, yo, por favor. Y hace mucho calor. Le siente muchísimo calor. ¿No? Puedes en los caminos. Pero... ¡Glug, glug, 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 glug! Entrala al refresco, entrale al refresco, me gusta. Ni así. Sabe rica. Ay, tu sonita. Ya dije que actúe como nos de la gente. ¿Es como famoso? Ah, ahorita que pasen una chava, les voy a enseñar que en la prepa me decían que era su gemela solo porque me empalchaba el pelo. ¿Es cierto? ¿Es amable? Sí, es cierto. Ay, ¿cómo no? ¿Y si, si? Se los juro que sí. Ay, va. Sí, era ella. Y me decían así. Y yo así de... ¿Es cierto? ¿No era ella? Sí, es cierto. ¿Cómo no? Es ella. Y yo así, siempre me enojaba porque me decían, no, ¿y tú por eso este video? ¿Y tú sabes qué? Y como me hacía mi fleco así, y fue la plancha, ¿no? ¿Por qué tienes esa luz ahí? Eres un ángel. Ah, jajaja. Y quiero ser un ángel. ¡Eres un ángel! ¡Uf, me llega la luz! De la joyería. De la joyería. Ya no sé qué vamos a hacer, pero ahorita que se arma. ¿Qué se arma? ¿Qué se arma? Vamos a hacer un ángel. Pues, ayer ya no me despedí, bueno, no nos despedimos del vlog, porque pues ya llegamos aquí a la casa y estaban los compadres de mis papás, con los que casi siempre salimos, y este, y pues nos pusimos a comer con ellos, estuvimos platicando, y después llegó ya mi hermana y nos pusimos a jugar al rega más débil. Estábamos bien. Nos encanta jugar al rega más débil, bueno, a mí me encanta jugar al rega más débil, aunque no siempre gané, la verdad. Les tengo que ser bien sincera, no gano siempre, pero este, ayer sí gané, y este, y pues sí, fue todo lo que hicimos, después ya se fue el chaparro a su casa, y de ahí, este, me quedé con mi hermana y vi unas películas, y ya me dormí, fue todo lo que hicimos, entonces, dije, ¿para qué les voy a estar grabando esto? Creo que les va a aburrir, ¿no? Y, pues ahorita me acabo de bañar, y vean, mi cabello todavía no se seca, pero ya empecé a usar otra vez el shampoo que les enseñé, ya pasaron los 15 días, entonces ya los puedo, ya los puedo ocupar otra vez, y, pues ahorita, de nuevo, estoy solita, porque mis papás se fueron al partido y mi hermana igual, pero, como yo me quería hacer limpias en la casa, pues dije, pues ya me quedo, y a la una voy a ver al chaparro, o vamos a ir a misa, porque hace ocho ya no fuimos a misa, nosotros ya, nos gusta ir a misa juntos, es como muy bonito ir juntos, entonces vamos a misa, de ahí nos vamos al mercado a ver qué encontramos, y de ahí a una fiesta, tenemos otra fiesta, es una fiesta chiquita, ayer hubo un baby shower, pero no fui porque nos fuimos al cine, híjole, no saben, fue algo bien feo, les voy a contar esta historia, eh, fue bien feo porque yo tenía muchas ganas, muchísimas ganas de ver 50 sombras de Grey, y tenía muchas expectativas altas, eso es lo que pasa cuando tienes ganas, expectativas altas de una película, entonces, este, no me gustó para nada, no, no sé, fueron muchos comentarios que vi, que sí, que guay, así, pero no, o sea, no me gustó para mis gustos, y creo a más personas, igual al chaparro tampoco le gustó, y si fue como un mínimo, ya gastamos para esta película, pero pues ya qué, no, al menos ya no me quedé con él, si lo hubiera visto, ya estoy el otro, pero, entonces, si ustedes van a ver la de 50 sombras de Grey, mejor cóprenla, y no gasten tanto en ir al cine, o si van a ir al cine, pues vean otra película, la verdad, porque, sí, fue como un desprecio, y luego, pues como el chaparro andó trabajando, pues fuimos al cine, porque nos extrañábamos y así, y así como que, ver una película chapa, que no me gustó, la verdad sí le puedo llamar chapa, porque, pues no me gustó, y no, el chaparro dice que está mejor el libro, y así, no lo sé, yo no lo he leído, y, pues sí, eso es lo que les quería contar, y los planes de hoy, ya se los dije, espero, no los cambiemos, eso es verdad, y, pues vamos a seguir, ah, miren, les quiero presumir esta playarita, que dice Cherry, está bien linda, hace años que no me la pongo, y como ahorita ya empezó a hacer calor, pero ya no me estoy esperando a que se seque el cabello para acomodármelo en chinos, y, pues no me mando tan pintada, pueden ver, nada más tengo rimel y labial, y esto, y cremita, obvio, pero bueno, cuídense mucho y en un ratito, ¿no? ¡A la Mí, Mú, Má! ¡A la Mí, Mú, Má! ¡Gracias, gracias! ¡La, la, la, la! ¡Hola! Pues ya me voy a despedir de ustedes porque ya me voy a ir a desmaquillar y me voy a poner a editar el video de hoy, 22 de febrero. Entonces espero les haya gustado el vlog, fue lo que hice mi fin de semana, me faltaron algunas cositas pero pude grabar las dos poquitas cosas que les enseñé. Entonces espero les haya gustado, recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse. Ah, antes de despedirme quiero mandarle saluditos a Eric M, Lizeth Olivares que fue la primera que le dio like a mi página, se lo agradezco muchísimo. Y a Mari, sabes que, Mari Arana, sabes que te quiero mucho y pues que eres una super persona, entonces pues ya me voy a dormir. Espero les guste el videíto y nos vemos en el próximo vlog. Bye!